Bienvenidos a la parte final de mi dibujo a gran escala. Por si no han visto los anteriores videos, este fue un dibujo que me dejaron de tarea, en el cual decidí representar la indiferencia hacia el tiempo. Después de corregir la composición muchas veces y detallar aún más, por fin lo terminé. En esta parte estoy haciendo el fondo con carboncillo, pastel blanco y sanguina, que es un tipo de pastel un poco rojizo. Estoy intentando simular la textura del metal, y para conseguir este efecto lo que hago es hacer una mezcla entre los dos colores y después añadir las áreas de luz con blanco. La verdad es que me encantó el resultado y no acostumbro a trabajar a gran escala, pero siento que me quedó muy bien para hacer de las primeras veces. Pero bueno, este es el final y espero que me vaya bien, ya les iré platicando. Ojalá les haya gustado tanto como a mí. Bye.